Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Un impactante envío de Bar Baktas a Yamur Yüksel, no necesito que tengas éxito. La misteriosa relación entre Bar Baktas y Yamur Yüksel, que se convirtieron en una de las parejas más populares en Turquía con la serie de televisión Kancicekleri, en la que compartieron juntos los papeles principales, volvió a salir a la luz con un desarrollo sorprendente. Las redes sociales, que se han visto sacudidas con la noticia de que recientemente han comenzado a tener una historia de amor, se vieron sacudidas por las sorprendentes declaraciones de Bar Baktas sobre Yamur Yüksel. En una entrevista en la que la pareja participó para responder preguntas sobre su relación, las asombrosas declaraciones de Bar Baktas atrajeron toda la atención. Mientras hablaba de su exitosa colaboración con Yamur Yüksel, el atractivo actor Bar sorprendió tanto a sus fans como al mundo de los medios con las palabras no necesito que tengas éxito. Luego de estas palabras, surgió la curiosidad de cómo avanzaba la relación entre ambos y si su colaboración en su serie continuaría. Esta noticia, que se difundió rápidamente entre los usuarios de las redes sociales, dividió a los fanáticos en dos. Mientras que algunos interpretaron las declaraciones de Bar Baktas en el sentido de que la relación entre los dos había terminado, otros dieron un suspiro de alivio, pensando que estas palabras sólo tenían una orientación comercial. Sin embargo, pase lo que pase, estas llamativas declaraciones de Bar Baktas parecen ser discutidas por los medios y los aficionados durante mucho tiempo. Durante la entrevista, Bar Baktas recibió muchas preguntas sobre su colaboración con Yamur Yüksel y su vida privada. Bar una vez más enfatizó su confianza en su carrera al hacer una declaración que decía, «Tenemos una gran colaboración con Yamur, pero no necesito a nadie para mi éxito personal y mi carrera». Esta declaración provocó especulaciones entre los dos. A pesar de estas sorprendentes declaraciones de Bar Baktas, Yamur Yüksel aún no ha reaccionado. Sigue siendo una cuestión de curiosidad cómo reaccionará ante esta situación la bella actriz, que llama la atención con su silencio. El hecho de que Yamur Yüksel no hiciera ningún cambio en sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales y guardara silencio sobre el tema despertó más curiosidad entre sus seguidores. Las palabras de Bar Baktas «No necesito que tengas éxito» se difundieron rápidamente en las redes sociales y provocaron acalorados debates entre los fans. Mientras que algunos usuarios interpretaron las declaraciones de Bar como una señal de que su relación había terminado, otros argumentaron que estas palabras eran sólo una postura profesional. Tras estos acontecimientos, todas las miradas se dirigieron a los futuros proyectos y relaciones de Bar Baktas y Yamur Yüksel. Mientras los fanáticos esperan ansiosamente los nuevos proyectos en los que el dúo participará juntos, hay varias especulaciones sobre cómo Bar y Yamur manejarán este proceso. Como resultado, las sorprendentes declaraciones de Bar Baktas tuvieron un gran impacto no sólo en el mundo de las revistas sino también entre sus seguidores. Este evento puede indicar el comienzo de una nueva era en las relaciones y carreras de Bar y Yamur. El camino que seguirá el dúo en los próximos días será seguido de cerca por medios y aficionados. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.